Teleamazonas presenta las noticias locales en 24 horas con María Isabel Carminiani y Helen Quiñones. Cinco de la mañana con 55 minutos en puntito estamos aquí listas para contarles todo lo que conteste hasta esta hora. Amigos, buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Desde aquí un fuerte abrazo para todos ustedes, ya estamos 19 de julio de 2022, ¿cómo avanza este mes? Así que por favor le invitamos desde aquí para que cumpla lo planificado. ¿Cómo van esos retos que nos hicimos en el inicio de este 2022, Isa? Buenos días. ¡Qué retos! ¡Qué retos! No me acuerdo qué me prometí. ¿Mejor el otro año? El otro año, con fuerza. Con fuerza entonces, porque ya estamos en la recta final. Tenemos prácticamente un poco menos de cinco meses, más de cinco meses para planificar, mentalizarnos qué vamos a hacer el otro año. No queda más. No, desearles que les vaya muy bien en este nuevo día. Aproveche esta jornada para realizar todas sus actividades. Decirles también que salgan bien abrigados. Ya lo saben, a esta hora es bastante fría la ciudad capital. Así que por favor, a llevar una buena chompita. También, por si acaso, ponerse protector solar. Ya sabemos que en esta jornada, sobre todo en la capital, nunca se sabe. Además, la recomendación, como sabemos, Helen, en las últimas semanas ha habido un incremento de contagios de COVID-19. Entonces, desde aquí no está de más insistir en el uso de la mascarilla. Cuando, por ejemplo, vayan a reuniones donde haya bastante aglomeración de personas y si tiene, sin duda, síntomas respiratorios. Si se siente mal, mejor póngase la mascarilla. Ahí sílense también, ¿no? Hay que acudir al confinamiento para evitar contagiar a otras personas. Ya hemos visto, en nuestro entorno ya está más cercano el coronavirus. Ya hay una, dos, tres personas que tienen justamente que han sido contagiados. Es decir, que ha vuelto ya en los hospitales. También hay más casos. Sin duda alguna, ha permitido que disminuya la mortalidad por el tema de la vacunación. Así que si usted no se ha vacunado, también desde aquí le invitamos para que se coloquen los refuerzos. Por supuesto que sí. Luego de estas recomendaciones, queremos dar paso a Estefany Paz. Ella, como siempre, ya recorre la ciudad para receptar las denuncias ciudadanas. Estefi, por favor, te damos el paso. Coméntanos las novedades para hoy. Buen día para ti. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Que tengan un excelente martes. Al levantarse con pie derecho, saque la pereza, bótela a un ladito. Haga la bolita. Bótela a un lado y levántese con todo el ánimo y la energía durante este martes. Les cuento que yo me encuentro en este momento ya en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, porque durante las últimas mañanas se han registrado altos índices de radiación solar. Así que estaremos conversando con los especialistas para ver qué es lo que está ocurriendo. Esto, además de los constantes cambios de clima que hemos podido palpar ya en estos últimos días, también aquí en la capital, mañanas de un sol intenso, luego tardes de lluvia o, a su vez, distintos tipos de clima. Pero en unos minutos nos conectamos nuevamente para contarles todos los detalles. Así que estar muy pendientes. Que tengan un excelente día. Por supuesto que sí, Estefi. En breve volveremos contigo y con esta información. Es momento de arrancar con las noticias. Les damos la bienvenida. Les contamos que un nuevo disturbio se registró la tarde de este lunes en el Centro de Privación de Libertad, Bellavista. Esto es en Santo Domingo de Los Ángeles. Y como resultado, lamentablemente, tres cerreos murieron. Entre ellos, alias Goyo, líder de una nueva banda en el interior del recinto carcelario. Además, hay dos heridos. Una nueva alerta saltó en el Centro Carcelario Bellavista en Santo Domingo, aproximadamente a la una de la tarde de este lunes 18 de julio. Y es que según la narración de un privado de la libertad, el hecho se habría suscitado tras intentar asesinar a un líder de banda. La incertidumbre se vivió a flor de piel en los exteriores del Centro de Privación de Libertad, puesto que familiares escucharon claramente detonaciones que provenían de los pabellones. Estos disturbios carcelarios dejan como resultado 13 privados de la libertad muertos y dos heridos. Sin embargo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, manifestó que dentro de la cifra de fallecidos se encontraría alias Goyo, quien habría sido líder de una nueva banda. Se comprende que una fracción de los denominados R7, que era un apéndice de los chonekillers que tomaron el control del centro penitenciario, fueron alertados supuestamente de la creación de otra organización, en un grupo de delincuencia organizada, liderado por alias Goyo, que es uno de los que perdió la vida en este amortinamiento. Quienes intentaban sublevarse, todos estos hechos suceden en un pabellón de mínima. Existe especulación sobre la nacionalidad de los fallecidos, y es que aparentemente la mayoría serían de nacionalidad venezolana. Carrillo afirmó que hasta el momento ese dato no ha sido confirmado. Sin embargo, el Gobierno Nacional de Ecuador ha iniciado un proceso de repatriación. Tendrá que esperar hasta que se realicen las pericias respectivas. Y si el Gobierno Nacional ha planteado la repatriación, lastimosamente la contraparte que le corresponde al Estado venezolano, no tiene mucha apertura, digamos, para que este tema suceda. Esto no pasa por la voluntad de un solo país, sino pasa también por la voluntad del otro país que recibe a los privados de libertad. Carrillo afirmó que el Centro de Privación de Libertad Bellavista de Santo Domingo de los Áchilas, estaría ubicado de forma prioritaria para el censo carcelario, que se realizará a nivel nacional. Además, destinarán recursos para fortalecer la infraestructura de la cárcel. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Karen Caguano, 24 Horas. Y también una riña se produjo la tarde de este lunes en la cárcel de El Inca, ubicada en el norte de la capital. Según testigos, la revuelta ocurrió debido a un enfrentamiento entre pandillas, de la cual se registraron siete heridos. Durante varias horas, unidades de la Policía Nacional, Militares y Cruz Roja se desplegaron dentro y fuera de este centro penitenciario y afirmaron que el incidente fue controlado. Sin embargo, miembros del movimiento Guevarista, familiares y allegados a las personas privadas de Libertad se acercaron para conocer el estado de salud de las mismas, pero no obtuvieron respuesta de las autoridades. Seis de la mañana con dos minutos, también les contamos que fue recapturado por la Policía Nacional un recluso que se fugó de la cárcel de Tulcán hace un año. Mientras tanto, un detenido evadió la seguridad cuando cumplía una cita médica en el hospital de Tulcán. Se trata de un ecuatoriano de 60 años de edad que purgaba una pena de 17 años por tráfico de sustancias estupefacientes, quien acudía regularmente al hospital de Tulcán para recibir atención psicológica, pero aprovechó un descuido de sus custodios y se dio a la fuga. Luego del mismo, esta persona que se encontraba en el exterior del hospital salió en precipitada carrera por el barrio San Miguel del Norte, en donde existe un bosque que conlinda con el vecino país de Colombia. El PPL salió de la cárcel de Tulcán bajo el resguardo de dos agentes penitenciarios. Sin embargo, al momento de su huida, estaba custodiado tan solo por una guía, quien no logró alcanzar al evasor y se limitó a pedir ayuda a la ciudadanía que circulaba por los exteriores de la Casa de Salud, pero todo intento fue en vano. Y de acuerdo a la versión de ella, salió por ese lugar. Inmediatamente la Policía Nacional montó un operativo con el eje preventivo e investigativo de inteligencia y hasta el momento tenemos resultados negativos sobre la recaptura de esta persona. Los dos agentes penitenciarios fueron retenidos para investigaciones, pero salieron con medidas sustitutivas, mientras el rastreo por el perímetro del hospital y los pasos fronterizos aledaños no deja resultados hasta el momento, presumiendo que cruzó hacia el vecino país. Inmediatamente nos articulamos con la Policía Colombiana, se procedió a la búsqueda en los sectores colindantes y también ya se generó la alerta en el subsistema investigativo de ellos y acá también. Mientras un reo fuga, otro fue recapturado. Silvio B. salió por la puerta principal del centro penitenciario el pasado 7 de febrero del 2021, vestido como uno de los obreros de construcción que elaboraban en ese entonces. Evasión que se había suscitado el año anterior, específicamente el 7 de febrero del 2021, por lo que inmediatamente fue ingresado en la cárcel y se realizan los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Luego de un poco más de un año, el recluso fue puesto nuevamente tras las rejas, mientras se continúa con el rastreo del evasor, sin pista alguna por el momento. Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Seis de la mañana, con cuatro minutos, cambiamos de tema y les contamos ahora que con la declaratoria de emergencia en los hospitales del IES, los afiliados esperan que la atención mejore. El gobierno busca agilizar la compra de medicamentos e insumos a escala nacional. Los hospitales del Seguro Social en Ecuador realmente están en emergencia. Basta escuchar a Bayron, cuyo padre actualmente es atendido en el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, para darse cuenta. Allí hay tres de mí, soy un padre aquí desde las 5 de la tarde y recién a las 3 de la mañana le dieron una cama. Y a las 11 de la noche, que voy a comprar omeprazol, cinco ampollas, un suero, que un suero no tenga un hospital, da pena y lástima. Tuvimos consulta con el médico vascular, pero no había medicina. Es lo mismo que cuenta Laura, paciente con insuficiencia renal. A la hora última no me han dado casi nada de remedio, porque no hay. Y Norberto, quien pertenece al grupo de pacientes con enfermedades catastróficas, pues tiene cáncer de tiroides. Pero ahorita, lamentablemente, no hay medicina. El pasado 14 de julio, el IES declaró en emergencia a los hospitales de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, y a los que conforman el Seguro Social Campesino. Lo cual va a contribuir a trabajar conjuntamente para solucionar los problemas que se han ido presentando. El objetivo es agilizar la compra de los medicamentos e insumos que se requieren, según los informes técnicos pertinentes, para asegurar la atención oportuna en salud para los afiliados, pensionistas y jubilados. La emergencia estará vigente por 60 días, es decir, entre el 14 de julio y el 14 de septiembre. La declaratoria incluso llega 27 días después de que el presidente Guillermo Lazo había fijado una emergencia de 60 días para todo el sistema público de salud. Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los usuarios lo único que esperan es que con esto la atención realmente mejore. Que haya, por lo menos, los medicamentos, lo básico. Que todas las medicinas lleguen, dice Rosa, quien padece de la enfermedad de Gaucher, catalogada como rara, de quien hace 10 meses el Estado no le proporciona el tratamiento que requiere. Otra vez he comenzado a andar hasta en la silla de ruedas porque no puedo casi caminar por el dolor. Tengo también dolor en la columna. Esa medicina es mi vida. Luisa María Heredia, 24 horas. A los múltiples problemas que se enfrentan los hospitales en el país, ahora se suma que los ascensores en el Hospital del IES San Francisco en Quito no están funcionando. Y esto, sin duda, causa inconvenientes en la movilidad de los pacientes y en las personas también de la tercera edad. Con una mano en su bastón y la otra en el pasamanos. Así deben movilizarse las personas de la tercera edad de un piso a otro en el Hospital San Francisco, en el norte de Quito. El motivo, los ascensores están dañados. Imagínense hasta el cuarto piso subir y otra vez dejar. No me parece correcto. Deberían tener por lo menos uno funcionando. Para eso se pagó el seguro. Sonia de Ortega cuenta que su hijo llegó a este hospital que pertenece a la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con una fractura en el pie. Sin embargo, a pesar de su fisura, tuvo que utilizar las gradas. Estaba enllezado y no podíamos subir. Subir con sus muletas y subir gradas hasta el segundo o tercer piso que nos tocó. La madre del paciente aclara que este problema ya lleva algún tiempo. Ya están más de un mes. Más de un mes al ser. En las puertas de los ascensores se colocaron conos, carteles que advierten que no están operativos y otros que simplemente no funcionan. No hice uso del ascensor. Están cerrados con unas bancas. Entiendo que están dañados. Al tercer piso subí, bajé por las gradas, por las escaleras. Los usuarios están indignados, pues señalan que este no es el trato que merecen los afiliados, menos aún los enfermos y tampoco los adultos mayores. A todos, porque creo que es un servicio que debe estar funcionando, ¿no? Cuando son personas adultas mayores con lesiones de la columna, con mayor razón. La ciudadanía espera que con la declaratoria de emergencia al sistema de salud estos problemas se solucionen y por fin los afiliados reciban atención de calidad. Solicitamos una entrevista a las autoridades de esta casa hospitalaria. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. En Quito, Natalia Jiménez, 24 horas. Seis de la mañana con ocho minutos y nos preguntamos a esta hora cómo estará el tiempo este día en la capital, que pasará a lloverá tranquilos. En este momento vamos a despejar estas dudas. A esta hora de la mañana registramos 7 grados centígrados y el cielo de Quito amanece completamente nublado y nublado permanecerá durante todo el día. Este martes será nublado en la capital. Al mediodía tendremos 16 grados. Variaría un poquitito nada más a partir de las 18 horas que tendremos 15 grados centígrados. Este es el tiempo que nos registran los expertos a esta hora de la mañana en la ciudad capital para que usted tome las precauciones. Vamos hasta otros puntos del país. Nos vamos a ubicar específicamente en el norte, en el extremo norte, en Tulcán. Vecino de Tulcán, buenos días. Le mando un fuerte abrazo porque hace mucho frío, 8 grados centígrados y el cielo también está anulado. Al igual que en Machachi, donde también tienen bajas temperaturas, 6 grados centígrados y esto se repite también en Pelileo, 9 grados centígrados y el cielo nublado. Un día de cielos nublados también en el país. Así lo pronostican los expertos del INAMI para que usted tome las precauciones del caso. Pero igual, siempre, siempre a estar precavidos porque nunca se sabe con el tiempo. Gracias al reporte del tiempo, ahora vamos en este momento específicamente a decirle a nuestros vecinos de la capital que si sus vehículos terminan en placas 3 y 4, hoy no pueden circular porque la restricción está vigente e inicia a partir de las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 y en horas de la tarde. Desde las 16 horas hasta las 21 horas. ¿Quién no puede circular este día en la capital? ¿Sabe la lección? Pero por supuesto. La multa, si es que lo incumples. Tercera edad, personas con discapacidad o quienes también conducen autos eléctricos y la sanción va o supera los 60 dólares la primera vez y los 200 la tercera vez. Entonces ya siempre nosotros les estamos insistiendo en este tema porque no queremos que sean sancionados y además que pasen tiempo porque sí es una pérdida de tiempo el hecho de que, bueno, te sancionen con pico y placa. Luego no diga que no le contamos y que le multaron, así que a cumplir con esta disposición en la capital para aliviar en algo el tránsito vehicular. 6 de la mañana con 14 minutos seguimos informando en 24 horas y les contamos cinco temas importantes tendrá que resolver el municipio de Quito en estos cinco meses para poder tener al metro funcionando en diciembre. Por Metro de Medicina en Colombia y Transdev de Francia. A pesar de que el alcalde de Quito ya anunció una fecha para poner a operar el metro de Quito, que sería en diciembre, aún hay temas que se deben definir y resolver en estos cinco meses. Está, por ejemplo, el tema de la contratación y la capacitación del personal, que serán aproximadamente unas 600 personas. A partir de que se firme el contrato, es obligación del consorcio contratar el personal necesario para operar el metro. Lo tiene que hacer el consorcio, no el municipio. Otro de los temas complejos que tiene que ser resuelto es el de las rutas y frecuencias del transporte público que deberán ser remodificadas en la ciudad. Sistema que brindará apoyo en superficie al metro de la ciudad. Ya hemos conversado con las empresas de transporte y están dispuestos a tener una reasignación en función de los contratos que existen, pero ampliando las rutas. A esto se suma el sistema de recaudo que aún no ha sido resuelto. Las autoridades hablan de un sistema moderno electrónico, tal y como existen en otros países donde operan metros. Ya está contratado el sistema informático. Estamos trabajando con los bancos, con las empresas comerciales, porque la única forma en que un ciudadano va a poder entrar al metro es a través de una tarjeta. Y uno de los temas más complejos que frenaría y retrasaría la operación del metro por temas legales y de contratación es el sistema de comunicación interna. Tenemos que sacar a licitación contratos con las telefónicas, con aquellos que nos van a proveer las comunicaciones. Esto no es tan fácil. Mientras que para el tema de la seguridad, el municipio tiene previsto manejar un sistema integrado de cámaras de seguridad conectadas al ECU 911 para verificar paso a paso lo que se registra debajo del metro. Va a haber delegados de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana, Cuerpo de Bomberos, Agencia de Tránsito, en la estación 1 como un pequeño, repito, ECU 911. Sobre el tema del costo de la tarifa que ya está establecida en una normativa, será de 45 centavos el viaje sencillo y 60 centavos, el viaje integrado. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Y como ya les comentábamos, empezó la rehabilitación de las paradas del Corredor Central Norte. Además, en la primera semana de agosto, las autoridades tienen previsto iniciar también con la operación de los buses convencionales en lugar de los articulados. En las 38 paradas del Corredor Central Norte se realizan trabajos de pintura, cambios de vidrios y limpieza en general como parte de la intervención en las estaciones. Esto es una obligación contractual que la ha asumido el Corredor. Todas las adecuaciones que se están haciendo son a costo del operador. La municipalidad contractualmente no tiene la obligación de generar este egreso. Asimismo, paradas como las de Cotocoyao, la Pérez Guerrero y Consejo Provincial que permanecieron cerradas empezarán a brindar nuevamente su servicio. No estábamos usando porque estaban totalmente destruidas, pero las vamos a habilitar para utilizar. Allí tenemos también entre las cosas que hemos conversado con el señor alcalde y le hemos solicitado y nos ha ofrecido, nos va a habilitar una parada del seminario mayor que están cerradas para utilizar y salir de esas paradas provisionales que son penoso que la ciudad tenga que utilizar esas paradas. En las estaciones más conflictivas el consorcio encargado de este subsistema de transporte colocará guardias de seguridad. en las que tenemos más conflicto y de alguna manera tenemos una organización que nos permite rotar en las paradas estar atentos hemos hecho un esfuerzo para poner en las noches unas rondas de seguridad a efectos de cuidar las paradas. El cronograma establece que el mantenimiento de todas las paradas se realice hasta inicios de agosto y con ello empezaría también la operación de las unidades convencionales en lugar de los buses articulados. Ellos de manera inmediata dentro del mismo cronograma de adecuación de paradas podrían estar haciendo ya la sustitución de unidades de manera paulatina. Nuestro plan es llegar hasta la primera semana de agosto con las paradas rehabilitadas y con las unidades cambiadas. Son 60 buses los que se adecuarán para prestar el servicio en el corredor central norte subsistema que transporta alrededor de 65 mil pasajeros al día desde la Ofelia en el norte de la capital hasta la Marín en el centro histórico. En Quito Stephanie Paz 24 horas. 6 de la mañana con 19 minutos en este noticiero recorremos la capital para presentarles los problemas que le afectan a los vecinos y que las autoridades les den una solución. Les contamos hoy que los constantes robos y asaltos a personas en Llano Chico eso es al norte de Quito mantienen alarmada a la ciudadanía del sector que solicita mayor presencia policial. En el lugar está nuestro compañero Paul Cuello junto a los moradores. Paul, buenos días adelante. Gracias Helen amigos ¿qué tal? Buenos días así es como bien manifiestas están aterrorizados los vecinos de acá del sector del Carmen de Llano Grande como pueden ver en imágenes se han reunido para hacer una solicitud en este caso a las autoridades a la Policía Nacional porque en estos últimos meses se han registrado robos, asaltos no sólo a las personas sino también los delincuentes intentan ingresar a los conjuntos de acá por lo desolado que es la zona. no sé si el productor me puede ayudar con las imágenes justamente que nos compartieron los vecinos de un hecho que se registró hace dos semanas intentaron ingresar a este conjunto habitacional con toda la tranquilidad del mundo por la ausencia justamente de la Policía Nacional nos indican que el país más cercano que la unidad policial más cercana se encuentra muy alejada de esta zona la policía demora en venir cuando viene sólo viene un policía con un patrullero no es suficiente y tarda muchísimo tiempo en actuar y ese es el pedido justamente este terreno también que vemos acá a mis espaldas es del municipio de Quito hace dos años les prometieron a los vecinos de acá construir una unidad policial construir un parque pero vean está totalmente abandonado y esto ha generado justamente que la delincuencia incremente en este sector ese es el otro pedido que hacen que actúe ya el municipio que haga algo acá en este terreno para evitar justamente estos actos delictivos vamos a conversar justamente cómo le va vecino bueno el pedido justamente es que haya mayor resguardo policial y que hagan algo con este terreno buenos días efectivamente como yo estaba manifestando hace un instante desde hace dos años prácticamente que nosotros recién llegamos esto era votado se ha logrado alguna cosa por ejemplo como es alumbrar esta calle adoquinar esta calle porque esto era de tierra totalmente y esta otra calle no se puede hacer en vista de que como manifestaba hay una casa al fondo que dicen que es patrimonio y por esa calle no se puede por esa casa no se puede adoquinar esta calle para incluso que se alumbre como es la calle entonces totalmente estamos desprotegidos porque en esta parte siempre suelen venir no sé los señores vienen a comer dicen autos sin placas se parquean acá verifican un poco indagan que casas están más vulnerables para poder ingresar y ha pasado si efectivamente así es porque ya nosotros hemos acercado hemos preguntado que es lo que pasa la gente se vuelve agresiva y siempre suelen beber aquí y todos los frascos o los desperdicios dejan votando aquí haciendo un basurero entonces a uno toca venir y recoger eso porque no vale que estese así es lo que les comentamos justamente por la ausencia de la policía nacional vienen autos a parquearse aquí en esta esquina se ponen a beber se ponen a libar de hecho la calle de acá la calle secundaria de acá está sin adoquín como les indicamos también el municipio de Quito no ha hecho absolutamente nada ustedes vivir tranquilos ya no pueden porque temen que los delincuentes ingresen de hecho ya dos veces han intentado ingresar hacia el conjunto si justamente vivimos bajo su sobra no se puede descansar tranquilamente ya que como ustedes podrán evidenciar no les importa a los delincuentes que tengamos un cercado eléctrico ni cámaras de seguridad entonces es un llamado para también que el municipio nos pueda ayudar con esta parte del terreno y con el alumbrado de la calle aledaña pero ya ni salir porque les están robando vienen motos les asaltan justamente como usted pudo evidenciar una persona estaba en la calle y se acercaron dos delincuentes de motocicleta y ni siquiera les importó que era una chica y como le vuelvo a mencionar ni siquiera les interesa que hay cámaras en el conjunto o sea no les interesa nada en este caso el llamado de atención a la policía nacional y al municipio de Quito así es por favor rogamos al municipio que nos ayude con el tema de la limpieza del terreno aledaño al conjunto y el ofrecimiento más que todo porque les ofrecieron hacer un parque pequeño y una unidad policial si esperamos que nos ayuden con eso pero en primera instancia que nos ayuden con la limpieza del terreno y si es posible acercándolo de alguna forma y de la misma forma la policía nacional que nos ayude realizando rondas más continuas en este sector que es muy abandonado perfecto ya escuchamos ahí a los vecinos de acá del Carmen de Llano Grande esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto porque no pueden vivir aterrorizados manifiestan los vecinos de este sector con esta información regreso a estudios compañeras ustedes con más amigos buenos días muchísimas gracias paul por recorrer los diferentes barrios y receptar las inquietudes ciudadanas el sentir sobre la inseguridad se repite también en este sector de la capital ya escuchábamos a los vecinos tienen miedo de salir de sus casas de entrar a sus viviendas sobre todo en la noche por lo que hacen este pedido puntual a las autoridades así que esperamos que se puedan concretar estas acciones para evitar que la delincuencia siga avanzando en este sector vamos a continuar con otro tema les contamos ahora que la agencia nacional de tránsito abrió este lunes un nuevo punto de servicio en cuenca las oficinas están ubicadas en una zona estratégica de la ciudad este es el nuevo punto de servicios que abrió en cuenca la agencia nacional de tránsito servirá específicamente para la emisión y renovación de licencias de conducir el objetivo principal pues es atender trámites únicamente de licencias tanto de renovaciones primeras veces y duplicados en este punto esta nueva agencia está ubicada en las calles guapondelic hielo y al faro frente al mercado 12 de abril la zona norte de la ciudad por lo general no tiene atención de servicios en cuanto hablamos de servicios gubernamentales y pensamos que era la oportunidad para demostrar que desconcentrar los servicios y distribuirlos a la ciudad no solamente ayuda a reducir los trámites sino además los tiempos de traslado de la gente evitamos hasta tráfico con este tipo de iniciativas a diario en el Azuay se emiten entre 120 y 150 licencias de conducir en las nuevas oficinas se planifica un número similar ahora trabajaremos en temas de reagendamientos y de llamados a la ciudadanía para aquellas personas que tienen turnos para los meses de septiembre y octubre serán atendidos en este punto para poder reducir toda esa demanda que tenemos al momento y posterior ya generar nuevos turnos que estarán mucho más cercanos a la ciudadanía el objetivo es descongestionar los turnos represados en este año de administración haber reducido de 12 meses a 3 meses ya fue un avance bastante considerable que no ha sido el adecuado pero reducirlo ya a cuestión de una o dos semanas va a ser realmente un éxito ya estiman ustedes que ya se pondrán en este 2022 a punto totalmente antes de que finalice el año vamos a tener eso listo gracias a Dios en esta administración no hemos tenido falta de especies tenemos especies hasta el 2023 en Cuenca Iván Rodríguez 24 horas con un retraso de casi 4 años la agencia nacional de tránsito anunció que comenzó a entregar las placas pendientes a los usuarios de los gobiernos autónomos descentralizados el retraso en la entrega de placas vehiculares se registraba debido a la alta demanda y a la baja capacidad de producción de la fábrica son cientos de conductores que circulan con sus vehículos con placas de papel en la ciudad capital o fue que se me cayó o me la robaron no estoy seguro ahí hice la denuncia y fui a la agencia y en la agencia me entregaron eso y me dijeron que dentro de dos meses más o menos me entregan la plata algunos señalan que llevan en espera de una placa metálica para reemplazarla de papel por más de 12 meses normalmente ya tengo como va a tener un año con esta placa de papel ¿qué le pasó a la suya? cambio de placa de modalidad de particular a público esta situación se debe a que la agencia nacional de tránsito no podía cubrir la demanda porque la fábrica de placas vehiculares no había sido remodelada desde 2008 por lo que su producción ya no cubría la demanda del país a partir del año 2023 ya los municipios serán cargo de placas ANT no será ya quien se encargue de ese particular a partir del 2023 como parte de la visión de descentralización que tenemos como parte de esta administración según el director de la agencia nacional de tránsito Adrián Castro con esta modernización se podrá entregar todas las placas vehiculares rezagadas desde hace cuatro años pues el retraso en la entrega de placas se debía a la alta demanda y a la baja capacidad de producción que se hizo una adquisición de un enorme número de placas para el país vamos a tener dentro de las siguientes semanas prácticamente placas hasta diciembre del año 2022 en los municipios del país por primera vez en el país vamos a tener placas por adelantado esto quiere decir que se acaban definitivamente los papeles en los parabrisas ese es otro aspecto de seguridad se estima que máximo en un mes todos los municipios del país reciban las placas vehiculares para los automotores que actualmente circulan con placas de papel Jelen Quiñones 24 horas 6 de la mañana con 32 minutos ya estamos de regreso para contarles que estudiantes quienes fueron beneficiarios de créditos educativos por parte del Instituto de Fomento al Talento Humano antes conocido como IESE están bastante preocupados porque aseguran que la pandemia y los constantes cambios no les han permitido cancelar sus deudas algunas ya llevan más de 10 años piden a las autoridades facilidades para renegociar estas deudas son estudiantes padres de familia e incluso garantes de quienes obtuvieron esos créditos educativos quienes piden una vez más a las autoridades alguna forma de renegociar sus deudas lamentablemente no han podido acceder a acuerdos de pago para que puedan cancelar efectivamente como lo establece la ley ingenios las deudas están desde los 5 mil dólares hasta los 90 mil dólares pero hay que tomar en consideración que día a día se le van sumando los intereses aseguran que el cambio en las reglas de juego los perjudicó y que a la fecha hay al menos 7 mil personas afectadas por los juicios de coactivas en problemas con medidas cautelares que se están aplicando en los procesos coactivos como son impedimentos laborales congelamiento de deudas y reportados al buro de crédito explican que la pandemia la falta de trabajo y las crecientes deudas los han puesto en aprietos financieros los mismos que ahora les impiden pagar sus deudas nos encantaría devolver el crédito con trabajo para el estado pero al ponernos una coactiva nos están limitando poder trabajar con eso nos quitan el derecho al trabajo algunos de estos créditos datan del 2008 es decir han pasado alrededor de 14 años sin que los beneficiarios puedan cancelarlos en su totalidad esto en gran parte aseguran por los constantes cambios y es que hasta el 2015 funcionó el instituto ecuatoriano de crédito educativo y becas y ese después se lo reemplazó con el instituto de fomento al talento humano y FTH el mismo que fue suprimido en el 2020 lo único que queremos es solucionar y vivir en paz y que no nos tengan en persecución estamos pidiendo que se aplique las facilidades de pago que estaban contempladas en el código ingenios que se aprobó recientemente a través de la asamblea nacional para que las personas puedan acceder a convenios más flexibles y apegados a la realidad solicitamos una entrevista con la Secretaría Nacional de Educación Superior y nos confirmaron que nos atenderán este martes en Quito Stephanie Paz 24 horas las autoridades se preparan para asumir el proceso de admisión a la educación superior desde la Universidad de Guayaquil esperan que se homologuen los exámenes a nivel nacional y desde la SPOL aseguran ya estar listos para el cambio es una de las pocas universidades para las que el cambio no será tal la SPOL siempre mantuvo su examen de acceso a la universidad y a la par los estudiantes debían pasar el examen de la Cenecit su vicerector explica que lo que ocurrirá ahora es que los jóvenes se quieran entrar a la universidad únicamente deberán pasar el examen de la SPOL uno de los temas claves sería que todo esto se traduzca también en una reducción del tiempo que el estudiante dedica a ingresar a las universidades haciendo que todo el proceso de ingreso a la universidad le tome entre 8 y 10 meses en cambio para la universidad de Guayaquil si será un cambio su rector dice que se preparan para que en el 2023 ya el examen de acceso lo manejen ellos pero cree que todas las universidades del país deberían homologar un examen no sería justo para los estudiantes que aplican por ejemplo medicina en una universidad nosotros tomamos un tipo de prueba y otra universidad puede tomarle otro tipo de prueba por si alguien se confunde ambos aclaran que no existe libre acceso a la universidad para todos porque no hay cupos suficientes físicamente ya tenemos los cupos que tenemos físicamente no podemos ser más grandes en la universidad de Guayaquil se mantendrán los 8300 cupos en la SPOL los 3500 cupos disponibles el examen de esta última universidad mantendrá un 70% de evaluación de aptitud y un 30% de conocimientos tal como en las últimas cinco décadas se explica pero hay que hablar también de una realidad como evitar la corrupción en el momento del acceso a la universidad desde la de Guayaquil dice que podrían contratar a una empresa externa para que realice el examen lo que no podríamos conocer hasta que el consejo universitario de cada universidad lo diga es si el examen lo toma la misma universidad o puede ser una empresa consultora externa también y desde cuando comenzará este nuevo método durante dos semestres más el examen seguirá siendo el transformar ya en el 2023 serán las universidades las encargadas de a través de un examen u otro método definir la forma de acceso a la educación superior es decir el examen con otro nombre y administrador sigue vivo pues cupo para todos no hay Dayana Monroy 24 horas ahora les contamos que para los comicios seccionales de 2023 las organizaciones políticas deberán cumplir nuevos requisitos entre ellos un 30% de mujeres encabezando las listas y la inclusión de al menos el 25% de jóvenes desde el 22 de julio hasta el 5 de agosto se realizarán los procesos de democracia interna en los que las 276 agrupaciones políticas habilitadas deberán escoger a sus candidatos sin embargo para estos comicios las organizaciones deberán cumplir con ciertos requisitos entre ellos un 30% de mujeres encabezando las listas y 25% de participación de jóvenes entre 18 y 29 años para la presentación de candidaturas para prefectos en el caso de los movimientos y partidos nacionales el 30% se calculará sobre el total de los postulantes a las dignidades que se presenten de 23 provincias al menos 7 mujeres deberán estar integrando justamente la lista correspondiente para el caso de las candidaturas en las alcaldías al menos 66 candidatas deberán ser mujeres sin embargo pese a que la ley dispone la inclusión de mujeres y jóvenes en las candidaturas su elección sigue siendo una tarea compleja por ejemplo en las elecciones seccionales de 2019 de las 221 candidaturas a alcaldías solo el 13% correspondió a mujeres y apenas 19 ganaron las elecciones una cosa es que puedas participar pero cuantas de aquellas logran esa representatividad que es el desfase en el que nos encontramos por ello desde el instituto de la democracia han impulsado escuelas de formación con la participación de más de 4 mil mujeres y jóvenes y se han enfocado en provincias como Lagoagrio Sucumbíos Guaranda y Bolívar en donde en las últimas elecciones no hubo ni una sola candidata mujer frente a estos nuevos requisitos desde las organizaciones políticas aseguran que han venido trabajando en la formación de cuadros no es sencillo sin embargo es viable hay muchos jóvenes interesados en involucrarse en política también es cierto que los jóvenes encuentran en la política una actividad desgastada deslegitimada por los escándalos de corrupción en caso de que las organizaciones políticas incumplan con esta disposición legal no podrán participar en seis meses en el Ecuador se deberán elegir 221 alcaldes 23 prefectos 443 concejales rurales 733 133 concejales urbanos 131 concejales urbanos por circunscripción y 4.019 vocales de juntas parroquiales en Quito Belén Merizalde 24 horas seguimos con información desde exteriores y les contamos que moradores del sector de las cuadras demandan la recuperación del espacio público del sector en el lugar está nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez con todos los detalles junto a los vecinos para hacer escuchar sus denuncias Juan Miguel adelante te escuchamos ¿qué tal Helen amigos televidentes muy buenos días 6 y 39 de la mañana y efectivamente nosotros nos encontramos en el sector de las cuadras en la intersección de la avenida Mariscal Sucre con la avenida Morán Valverde en el sur de Quito aquí los vecinos están bastante preocupados por la venta informal que hay en este sector nosotros pasado nada más las 6 de la mañana ya podíamos observar que había bastante venta informal justamente en este sector y como veían también a los vecinos están tapados sus rostros por temor a represalias cuéntenos ¿qué es lo que sucede acá? Muy buenos días Muy buenos días nosotros tenemos un inconveniente aquí en la plazoleta Cumaná tenemos bastante venta informal que como le conocemos como una cachinería hay bastante gente libadora y la delincuencia es bastante alta el municipio la empresa eléctrica no nos garantizan la iluminación la limpieza de nuestra zona y más que todo la seguridad se ve bien comprometida todos los días son peleas robos en la parte de aquí es por la gente que se encuentra apostada afuera de nuestro conjunto lo que ha generado un alto índice delincuencial para nosotros y nosotros como propietarios copropietarios de renatarios del conjunto nos vemos afectados porque muchas veces no podemos ni ingresar a nuestro conjunto por el tema de los delincuentes los ladrones los arranchadores y ustedes justamente se comunicaron con nosotros porque el día de ayer suscitó un hecho que ya les colmó la paciencia ¿qué fue lo que sucedió? sí, bueno el día de ayer pudimos presenciar que las personas que se encuentran tomando al exterior del conjunto generaron una pelea entre ellos y a la persona que le estaban pegando botaban las prendas al interior al punto que la persona quedó inconsciente en el piso y a lo que se levantó ingresó a nuestro conjunto a retirar sus prendas pedimos el apoyo policial el cual se demoró bastante esta zona es bien desprotegida y cuando ya llegó la policía igual ellos siguieron peleando después de que se retiró la policía trataron de ingresar a nuestro conjunto y obviamente a la gente que estaba afuera también hubo algunos actos yo vi tempranas horas de la mañana que habían agentes metropolitanos en el control ellos les ayudan han conversado con ustedes ¿hay algún consenso? ¿hay un orden? no solo hemos tenido ayuda de los agentes de control la vez que pusimos la denuncia porque de ahí entre ellos se lanzan la pelotita como se dice coloquialmente porque estamos en el límite de la zona de Loyal Faro y la zona de Quitumbe entonces hay veces que hablamos con los agentes de control y nos dicen no, eso le corresponde a la zona de Loyal Faro vamos a los agentes de Loyal Faro y dicen no, ahorita les hicieron cargo a Quitumbe es decir no hay una coordinación entre ellos no hay nos sentimos desprotegidos porque como ustedes ven ellos ocupan nuestras mallas para colocar las cosas que ellos venden la basura la botan acá y ustedes ya van a ver que las personas que están en las ventas informales se ponen en la parte exterior de nuestra puerta lo cual impide nuestro acceso y también es inseguro porque muchas veces a las personas que queremos ingresar nos piden dinero o hay el tema de los robos entonces sí se complica para nosotros muchas gracias Patricia terrible definitivamente lo que sucede acá vamos a conversar también acá con Gabriela para que nos cuente un poquito cómo les está afectando esta problemática buenos días bueno en sí nos está afectando demasiado nosotros ya hemos puesto la denuncia como ustedes pueden observar desde el 24 de febrero ante las autoridades del municipio las cuales no han hecho nada no han hecho nada al respecto vinieron una sola vez a poner unas vallas para que supuestamente no accedan pero que duró una semana y no pasó más nada tenemos el problema de la delincuencia expendio de estupefacientes en la noche hay falta de iluminación hay falta de iluminación hay falta de seguridad cuando uno llama por este tipo de emergencias nadie viene nadie viene solo viene un motorizado para supuestamente esparcir toda esa gente que se encuentra ahí no solo es lo que pasó ayer es lo que pasa a diario a diario están personas abajo libando personas robando hay personas que están libando con niños de abajo entonces es no solo inseguridad por ellos por nosotros la gente que viene acá muchísimas gracias Gabriela por contarnos sus testimonios ustedes ya escucharon a los vecinos y también ya vieron como les reiteraba en un principio de que tiene que tapar su rostro para que no tengan represalias y terrible que tengan que pagar un peaje para poder ingresar a su propia urbanización así que las autoridades por favor tomar nota y ayudar a los vecinos de este sector hay preocupación por los constantes cambios de clima en la capital y en el país además en los últimos días se ha registrado un incremento de los índices de radiación UV por ello nuestra compañera Stephanie Paz se trasladó al Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología para contarnos si es común o no durante esta temporada el incremento de la radiación Stefi adelante así es qué tal Helen amigos televidentes muy buenos días bueno les cuento que desde el día de ayer y se espera que hasta el próximo jueves o viernes se incremente este índice de radiación solar sin embargo para esta que es la época seca según nos han podido indicar se mantiene aún en los índices normales esto a pesar reiteramos que desde el día de ayer estos índices ya se han catalogado entre altos y muy altos pero para que nos cuente un poco porque hay quizás también esta sensación de que se ha incrementado el índice de radiación a propósito la temperatura también estamos con Guillermo Flores técnico de aquí del Inami muy buenos días muy buenos días y si estos días vamos a tener temperaturas más agradables que los que tuvimos hace una semana los índices de radiación incrementarán a niveles altos y muy altos esto debido a la poca cobertura nubosa que vamos a tener probablemente hasta el día jueves sin embargo esto es normal o sea se mantiene dentro de los límites a pesar de que ya se registran niveles un poco altos así es en la época seca los niveles de radiación varían entre altos muy altos ocasionalmente extremadamente altos pero para esta semana tenemos previsto que las radiaciones se mantengan entre altas y muy altas probablemente hasta el día jueves o viernes es importante entonces que aquellas personas que van a salir de casa lo hagan bien preparados con su protector solar ya estamos escuchando estos próximos días hoy también va a haber mucho sol sin embargo también hay preocupación por estos constantes cambios de clima ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno actualmente tenemos una variabilidad climática que nos ocasiona anomalías en la precipitación con mayor intensidad en la zona de estribación de cordillera de la amazonía y el callejón interandino se espera que estas condiciones al menos esta semana se vuelvan un poco a la normalidad bajen la frecuencia e intensidad de lluvias bueno esperamos que para el fin de semana gradualmente volvamos a tener algunas lluvias ocasionales en especial en la ciudad de Quito ahora generalmente ya julio era considerado como un mes como una época seca ¿qué es lo que ha ocurrido? hemos visto también precisamente ustedes nos comentaban también ya la presencia ocasional de lluvias ¿qué tan común es esto? ¿es normal estos cambios? bueno ya se han registrado no solo aquí sino en todo el mundo ¿no? así es bueno a nosotros nos afecta mucho lo que sucede en el océano pacífico en este momento tenemos un fenómeno de la niña que todavía se mantiene probable que continúe pero hemos estado así dos años ¿sí? estos dos últimos años hemos tenido esos cambios bruscos en la época seca al menos de la calleja de Interandío y esta esta anomalía de temperaturas entre los diferentes regiones del océano pacífico el océano atlántico incremento de humedad en la Amazonía pues convergen en nuestro país incrementan las posibilidades de lluvias y hemos estado así durante dos años ahora se espera que la niña continúe con su evolución es probable que continuemos con niña para el siguiente año y probablemente tengamos o continuemos con eventos de lluvia que pueden ocasionalmente volverse advertencias para la ciudad finalmente entonces ¿cuáles son las recomendaciones especialmente para los capitalinos? estos días mucho sol tener precaución con la radiación probablemente afecte mucho a la piel protegernos utilizar el protector solar en todo momento perfecto muchísimas gracias bueno compañeras amigos televidentes ustedes ya lo han escuchado estos días al menos hasta el próximo viernes continuará esta alza de temperaturas así que es mejor que usted esté preparado lleve su protector solar su gorra su paraguas también por si acaso porque aquí en Quito no se sabe con esta información regreso a estudio contigo Isa que nos tienes más noticias muy buenos días muchísimas gracias Stefi por esta información y también por estas recomendaciones seguimos con más y a continuación les contamos la historia de una pareja de adultos mayores que necesita la ayuda de todos es el caso de Fortunato y su esposa Angélica los dos tienen problemas de salud hoy sus vecinos confían en manos solidarias para construirles un camino para que ellos puedan entrar y salir de su humilde vivienda vamos a ver en una pequeña vivienda de madera ubicada en el barrio La Merced en la ciudad de Puyo vive Don Fortunato y su esposa Angélica dos adultos mayores que a pesar de las adversidades sacan fuerza y se apoyan el uno en el otro con la esperanza de que todo mejore ingresar a su vivienda es realmente complicado unas escaleras que conectan a la vía principal que no tienen pasamanos y de donde Doña Angélica ya se ha caído y luego pues un acceso en el que Don Fortunato quien tiene parálisis en la mitad de su cuerpo no puede atravesar aquí nos hace falta todo no tenemos las enfermedades los han golpeado una y otra vez a Doña Angélica le detectaron un cuadro psiquiátrico que le obliga a mantenerse medicada y a Don Fortunato le dio un derrame que le cambió la vida pues desde ese momento no puede trabajar para llevar el pan al hogar tengo 80 años ¿qué le pasó? me dio derrame cerebral me quedé tres meses en silla de ruedas no podía hacer nada haciendo terapia en el picarato pero un poco pero no puedo todavía estoy mal él recibió un bono que de la noche a la mañana se lo quitaron este hombre luchador nos cuenta que esto ha incrementado la angustia para él movilizarse realmente saca fuerzas dejando a un lado sus dolores solo para ir al baño un pequeño baño que tienen se ve obligado a bajar unas gradas que vecinos les ayudaron a hacer las medicinas que toman los dos para las enfermedades que los aquejan son caras y muchas veces no todo hay en los hospitales por lo que les toca comprar con cualquier ayuda que alguien de buen corazón les haya brindado de la cabeza dice que ya unos unos 15 años que tengo ese problema no puedo caminar y me siento mal sin embargo ellos no han pedido nada son sus vecinos los que hoy viendo su situación se han propuesto al menos ayudarlos a mejorar el acceso a la casa y así evitar un accidente mayor a los que ya han tenido yo a través de ustedes quiero topar el corazón de las personas las que quieran sumarse a este llamado para poderles ayudar a los abuelitos las lágrimas de Fortunato son de frustración de esa frustración de saber que un día estuvo bien y hoy no puede casi moverse la impotencia de a veces no saber que van a comer se apoyan el uno en el otro se dan la mano como dándose consuelo que a la espera que alguien nos regrese a ver desde la provincia de Pastaza con imágenes de Joseph Hueva Jefferson Santos 24 horas